AF Medios presenta Reporte de Noticias Luego de que AF Medios diera a conocer que estados del Bajío con problemas de desabasto se estaban surtiendo con combustible de manzanillo, el presidente en Colima de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Sergio Cabrera Delgado, aseguró que si estas entidades no resuelven su problemática, en una semana más se estará afectando la entidad. Dijo que hasta ahora no hay ninguna gasolinera cerrada por falta de combustible, sin embargo, sí hay problemas de suministro. Señaló que la mayoría de las estaciones están con pocas reservas en sus tanques porque ya las agotaron la semana pasada. Sin especificar cuáles o cuándo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que era en limpieza de otras instituciones federales como están haciendo con Petróleos Mexicanos. Señaló que va a ser uno por uno porque si no se va a complicar. Reiteró que el objetivo es eliminar la corrupción de las estructuras gubernamentales y del país. Luego de que la bancada de Morena ha ido perdiendo fuerza en el Congreso del Estado de Colima, con la renuncia de diputados de este organismo político y algunos que habían logrado captar de otros, al quedarse conformada con nueve integrantes, este lunes anunció una alianza de facto con la fracción del Partido del Trabajo que tiene tres legisladores. Será la próxima semana cuando Héctor Mora Gómez posiblemente sea nombrado nuevo director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, de acuerdo a datos confirmados por AF Medios. Mora Gómez ya fungió como titular del organismo portuario del 2003 al 2006, sustituyendo en su oportunidad a Carlos Cabanillas Tirado. El Campeonato Mundial de Ajedrez y la Copa de Balonmano Playa Volcán son, hasta ahora, los dos eventos deportivos internacionales que están confirmados para que se desarrollen en Colima durante este 2019, aunque pudieran ser más. Así lo dio a conocer el director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla. Ambos eventos se realizarán en el municipio de Manzanillo. En Colima se han notificado 396 casos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, de los cuales 28 fueron confirmados como influenza. El Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la segunda semana de enero de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmó un muerto por influenza en el estado de Colima durante la temporada 2018-2019. El próximo domingo 20 de enero ocurrirá el primer eclipse total de luna del año, el cual coincidirá con el fenómeno de superluna en el hemisferio norte del planeta. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, informó que el eclipse comenzará a las 20.36 horas, aunque la luna será observable desde las 18.24 horas en el horizonte, siempre y cuando las nubes lo permitan. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.